Vamos a dar vuelta la información, hace unos momentos recordamos el debut del hijo de Leti Calderón, mi querido Luciano, en una telenovela, por eso de primera mano saludamos a la orgullosa mamá de Luciano, a doña Leti Calderón. Leti, buenas tardes, te mando un beso, buenas tardes. Hola, buenas tardes, provecho a todos. Gracias. Muchas gracias. Oye, ¿qué tal mi Luciano? ¿Cómo actuó? ¿Qué tal? Padrísimo, ¿no? Yo estoy feliz y muy agradecida con Juan Osorio de que le haya permitido participar en la telenovela, que además es el fan número uno. Estábamos grabando las escenas de la iglesia y me fue a visitar Luciano y yo a Juan, y le dice, Juan, y yo, ¿cómo Juan? O sea, es el señor Osorio. Y dice, no, es que Juan es mi amigo. Y entonces le dice, oye, quiero trabajar en la telenovela. Dice, pero de policía. Y Juan Osorio, bien bello, dijo, te voy a buscar un momento para que salgas. Y ya estábamos en los últimos días de grabación. Y bueno, Luciano estaba feliz, encantado, todos se portaron divinos, los técnicos, la gente de producción, la gente de vestuario, mis compañeras, actrices, amigas divinas, Angelique y Marlene. Y pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Está feliz, no se la cree. O sea, él pidió hasta el papel, quería salir en la telenovela y de policía. Además, oye, además le digo, oye, tuviste mucha suerte, porque hay muchas personas que tardan años en conseguir un personaje. Pero bueno, y de verdad lo valoró muchísimo. Le grabó un video a Juan y además se lo dijo personalmente. Le dijo, Juan, gracias por la oportunidad. Gracias por creer en mí. Gracias, me dijo, no te voy a fallar. Estaba muy emocionado, muy, muy emocionado, Luciano. Y de verdad muy agradecido. Y sí me dijo, mamá, que dice, qué buena onda es tu productor. Ahora sí ya era mi productor. Y dice, qué buena onda tu productor. Me dice, porque creyó en mí y me dio la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que es ser policía. Qué padre, qué padre. Y la sonrisa de Luciano seguramente es algo que no tiene precio. Sí, no, estaba de verdad, estaba nerviosísimo. Todavía el joven de efectos especiales explicándole que el arma estaba fría y que no tenía nada, porque sí era un arma, ¿no? Yo decía, que le diera una de juguete. Claro, claro. Pero no, 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 actuó con todos los otros chicos que también hicieron de policía. Bellísimos, bellísimos. Y sí, le aplaudieron y el otro estaba feliz. Y Angelique me lo decía. Me dijo, ¿sabes? Entonces, me enseñó esto de la emoción que se siente grabar. Lo perdemos con la cotidianidad, ya llevamos muchos años en esto. Pero eso, ¿no? La emoción que se siente grabar. Y bueno, la emoción que sintió cuando se vio al aire, gritamos, obviamente. Claro, qué padre. Leti, te saluda Lalo Carrillo. Te mando un besote. Oye, y después de esta incursión ahora, haciéndola de policía, ¿será que el querido Luciano quiera seguir en la carrera? ¿Te ha dicho que quieres seguir con más papelillos? Él me dice, mamá, quiero seguir siendo famoso. Ya ves que en su Instagram o en su... No sé qué, él quería 10 seguidores. Y ahora él quiere ser famoso. Sí, sí le gustó. Evidentemente, si se presenta a otra oportunidad, pues bueno, hay que seguirlo coachando porque si le gusta, nada más eso, que se prepare y que lo haga bien. Obviamente, aquí fue un beat muy sencillo y muy rápido, pero ya que se trate de otro personaje un poco con más trabajo, pues sí hay que prepararlo mucho más. Pero él está muy contento y él ahorita sigue en la universidad, está estudiando gastronomía. Él quiere ser astronauta, biólogo marino, que ya buceó, ya nadó con delfines. Entonces, él ahorita está en la faceta que quiere ser todo, pero lo más chistoso es que se está preparando para hacer todo. Y es que qué importante también, Leti, que le des estas herramientas de libertad a tu hijo, que no tengas a un hijo todo el tiempo apechugado, sino que al contrario, lo dejes volar con alas y lo prepares y que tú lo has compartido con muchas personas, que ven tus redes sociales y que aplauden. Eso es precisamente eso, el que dejes a Luciano vivir con libertad y lo enseñes. Sí, Lalo, gracias por mencionarlo. Créeme que como mamá trato de no limitarlo, aunque hay cosas que me dan mucho miedo. Ahora que fuimos a bucear, fuimos a bucear a un cenote y era la primera vez y nos explicaron cómo funcionaba todo y el instructor, que es mi primo, ya estábamos a la hora de bajar. Yo no pude bajar. Me entró pánico escénico y yo dije, no puedo. Me empezó a faltar el aire y Luciano bajó la primera vez y tragó agua y entonces subió rápido y dijo, no, no. Y mi primo muy dijo, a ver, tranquilo. Y yo por atrás le dije, no, no, ya, ya déjalo, déjalo ya. Vamos a snorkelear, vete con el otro, con Carlo. Y me dijo mi primo, déjame intentarlo una vez más. Me dice, ¿puedo? Le digo, sí, sí, inténtalo. Ocho metros. ¡Qué padre! Y estuvimos como 40 minutos, más o menos, en un recorrido muy bonito por los cenotes. Estábamos esperando que saliera un cocodrilo y yo, gracias a Dios, me escuchó y no salió el cocodrilo porque si no me hubiera dado un infarto. Claro. Pero lo logró. Lo logró y de veras lo felicité muchísimo porque le dije, no es fácil. Yo no lo logré. Este, porque te digo, me entró, este, no es fácil respirar. Sí, sí, sí. Bajar y el chaleco lo infla, lo desinflas, este, son muchas cosas. Pero lo logró y estoy muy orgullosa de él. Ay, sí. Y del otro, porque también el otro. Claro. Claro, los dos. Querida Leti, te saludáis con mucho cariño. Leti, justamente hace unos días que estaban ustedes de vacaciones, me comuniqué contigo, me contaste que en efecto estaban pasándola muy bien. Y de hecho, estos años, estos últimos cuatro, especialmente, casi cuatro, tus hijos han vivido una situación de distancia obligada con su papá. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo tomaron o si se enteraron de esta historia, del episodio que él vivió, que lo obligó a salir de prisión para ser intervenido? No, la primera vez nos avisó Juanito, este, que lo iban a, que lo habían sacado para, para revisarlo y hacerle unos estudios y tal. Yo le comenté a mis hijos y nada más me preguntaban, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo sigue? Entonces ya me comuniqué otra vez con Juanito y que todo había salido bien. Y en esta ocasión no supimos tampoco la gravedad, porque estábamos buceando, estábamos nadando con delfines. Este, entonces no nos enteramos realmente de la gravedad, hasta que Juanito me mandó un mensaje y me dijo, este, Leti, volvieron a operar a mi papá, está, está muy bien. Entonces le dije, ay, pues gracias por avisarme, corazón, mándale un beso de nuestra parte y que siga bien, ¿no? Claro. Ay, qué bueno. En estos, se va a celebrar próximamente el Día del Padre y tú platicabas que, pues, te van a celebrar a ti. Sí, sí, ya me dijeron que quería de regalo. Este... ¿Qué quieres? Sí, no es que me festejen como tal el Día del Padre, pero sí en varias ocasiones me han dicho felicidades. Ay, qué bueno. No, este, no han tenido la oportunidad de pasarla con su papá, este, ahora, pues, por obvias razones. Pero en los años anteriores no, nunca tuvieron esa oportunidad. Entonces ellos no saben lo que es festejar al papá. ¿Saben lo que es festejar al abuelo, que era mi papá? Sí. Y entonces, sí, siempre hacíamos comida, no los llevábamos de viaje. Este, y hace, pues, dos años que ya no, ya no puedo festejar a mi papi. Y, este, y bueno, pues, este será otro año más que no festeje a mi papá. Espero que me festejen a mí, mis hijos. Ay, muy bien, Leti. Ojalá. Leti, gracias por toda la comunicación. Felicítanos a Carlos y a Luciano, a ambos. Gracias. Les mando un beso muy grande a todos. Igual. Igual. Gracias. Leticia Calderón, orgullosa, orgullosa mamá. Orgullosa mamá, está padrísimo eso, ¿no? El hecho de que haya buceado ocho metros, tiene una gran complicación el bucear. Hay que saber bucear. Y cómo han cumplido sueños, ¿no? Y hay que saber romper justamente esto que le decíamos del reconocimiento, ¿no? El saber romper con estos miedos y decir que vuele y que vuele alto y con todas las herramientas que yo le pueda otorgar. Y también no limitarlo desde el miedo. Porque decía, ¿no? Que aún buceando ella le decía al primo que no. ¿No?